¿Qué es la acreditación de alta calidad? Bueno, en este primer año de la acreditación de alta calidad del Programa de Administración de Empresas y Finanzas en modalidad presencial en la sede Medellín, queremos resaltar que una acreditación de alta calidad lo que nos genera son retos y nuevas oportunidades para toda la comunidad académica. Una acreditación nos lleva a una mejora continua en todos nuestros procesos, académicos de nuestros estudiantes, egresados y profesores, así como los administrativos. Queremos resaltar logros importantes como la participación actual en proyectos de regalías a través de un proyecto denominado Adaptación al Cambio Climático basado en Comunidades. También queremos resaltar procesos que hemos adelantado en la firma de convenios internacionales con universidades como la Universidad de Zamorano en Honduras, que trabaja temas de sostenibilidad completamente alineados a nuestra línea de investigación de sostenibilidad en las empresas. También queremos resaltar procesos de trabajo conjunto, los cuales estamos adelantando con universidades de Estados Unidos y Canadá, donde queremos firmar un convenio internacional que nos permita una movilidad de nuestros estudiantes y de nuestros docentes para que conozcan nuevos procesos académicos y culturales que perfeccionan un proceso profesional. Queremos mencionar también conversaciones y trabajos adelantados con universidades de Panamá para fortalecer el proyecto en el que estamos trabajando actualmente y que es una gran oportunidad no solamente para el programa, sino para la facultad. Y es la creación de nuestra primera maestría en la Facultad de Ciencias Empresariales. Finalmente, un proceso de acreditación en alta calidad es un compromiso con una mejora continua como programa y como institución. Y también es un reconocimiento a toda nuestra comunidad académica, a Uni Remington y a nuestros estudiantes y egresados en el sector empresarial nacional e internacional. Quiero invitarlos a todos a que sigan siendo parte activa de todos nuestros procesos en su programa de administración de empresas y finanzas, en su Facultad de Ciencias Empresariales y en su institución de Educación Superior, Uni Remington.